Y tus hijos están en Aruba. Mis hijos están en Aruba trabajando, sí señor, porque están trabajando en el restaurante. Lo sabemos, mira, este video, por favor. Hola mami, aquí mando tu saludos, que tengas mucha suerte. Feliz domingo mi gente, yo ya despertando, muy contenta y muy agradecida por los regalos que me han obsequiado ayer, en sábado en la noche, en Mansión de Flores, B.E. Mil gracias por este obsequio espectacular. Pero más allá del obsequio, es el cariño que viene escrito en esta tarjeta. Las rosas simbolizan la belleza, la elegancia y el amor. Es para Mansión de Flores mucho más un honor enaltecer en nuestro trabajo. Aquí en Compulso se ha ganado el título de la animadora número uno, no me va a dar tiempo. Un programa muy lindo, anoche me dediqué a leer sus comentarios y yo no puedo más que decir gracias, 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 porque el cariño, lo siento, logra traspasar esta barrera y llegar a mi corazón. Gracias, muchas gracias a todos. Bueno, y también anoche me sorprendieron en el programa con esta bellísima escultura de San Miguel Arcángel, del artista Arroba Granadillo Art. Es una belleza el talento que hay en Venezuela. Bueno, se pierde. Vino además con su certificado de autenticidad técnica, baseado en resina, acabado pintura automotriz, formato estatua de 48 centímetros, año 2008. Yo, Juan Carlos Granadillo, garantizo y certifico que la obra de la fotografía... Y yo, Maite Delgado, certifico que ya ocupa un lugar bonito e importante donde hay cosas muy importantes para mí, en mi casa. Y esta tarjeta también con mucho cariño y admiración para Maite Delgado, de Juan Carlos Granadillo. Gracias. Y bueno, llegó el domingo, una semana bastante ajetreada para dar paso a otra que seguramente será bastante más activa. Domingo de descansar, de ver a la familia, por ahora con luz. Y bueno, domingo también de intentar hacer todas esas cositas que tengo pendiente, saber en qué andan los chiquillos por allá, supervisar el ojo de madre, siempre tiene que estar allí, saber en qué anda Alfonso. Como les conmovieron ayer en el programa, Alfonso estaba en Hamburgo, Alemania, con nuestro amigo Rolf Meyer Werner, que cumplió años y lo celebró, porque 80 años hay que celebrarlo, me hubiera encantado estar, pero bueno, compromisos que tengo con ustedes y que además me hacen muy feliz. No me permitieron estar allá, pero feliz cumpleaños, Rolf, sabes que te quiero mucho. Y bueno, el de Hamburgo saltó a Rusia, ya llegó. ¿Qué hace Alfonso en Rusia? Bueno, ya les voy a contar. Bueno, les cuento que Alfonso en Rusia está como capitán del equipo de Venezuela para el World Team Tennis de Playa en Rusia, una competencia deportiva internacional. Y como bueno, para los venezolanos nada es fácil, ni siquiera en el... Como nada es fácil, les cuento que hasta un GoFoundMe se hizo para que los atletas venezolanos pudieran participar en esta competencia. Y lo más lindo es que quienes dieron los mayores aportes fueron los atletas de los equipos de los otros países, porque el beach tennis es un deporte súper importante cuando vives en sitios de playa y en Aruba se hace el mundial de beach tennis. Y eso les ha permitido a los atletas venezolanos conocer a los atletas de otros equipos de otros países. Y bueno, así llegaron los atletas venezolanos a Rusia y yo les mantendré informados de los resultados de Venezuela en el World Team Tennis de Playa en Rusia con su capitán Alfonso Mora. Sí, mi gente, si estamos en Venezuela nada es fácil para nosotros, ni siquiera para los atletas que dignamente van a representar y a defender nuestro país. Se les hace fácil, pero bueno, siempre hay gente buena que en el mundo está en el mismo medio, en el deporte, y aportaron y allá están Lady Correa, Melisa Costa, Nacho, Alí, yo no sé exactamente quiénes están, mejor me aseguro y se los pongo con todos sus Instagram para que les hagan muchas porras y al capitán Alfonso Mora. Chico, Venezuela, es que a Venezuela le parece un cuadro, miren esta belleza. Estas son las cosas que a mí me enamoran, que me seducen, estos colores, estos, los pajaritos cantando. Si me callo, ustedes los escucharán. Uno vive como en la selva, bueno, literal. Aquí mirando las historias que les mandé, uno se pone a pensar, es verdad. Es que no está fácil para los atletas, pero imagínense, si no está fácil para los enfermos. El tema de las medicinas es grave. ¿Cuántos GoFundMe no hay con causas urgentes, que necesitan ayuda urgente? Cada día sale una fundación nueva, porque bueno, van a la par de la necesidad y la necesidad es mucha. Un canal humanitario es algo que urge y que no tiene nada que ver con un asunto político, que no puede esperar a que eso se resuelva. ¿Qué momento, mi Dios, tan duro y tan complicado nos ha tocado a los venezolanos? Y toca seguir, porque qué más, porque para atrás ni para coger impulso. O sea, toca seguir, para adelante es para allá. Yo no veo otra. Ojalá yo supiera cuál es la manera, cómo lograr que Venezuela cambie, que el pueblo venezolano tenga lo que se merece, que tengamos nuestros derechos básicos garantizados, la luz, el agua, la salud, la vida. Es muy difícil, es muy duro. Y uno lo entiende. Bueno, esto fue un minuto de reflexión y confesiones. Porque como siempre les digo, mi gente, cuando te late tu país en el pecho, tú no te puedes escapar de los problemas. Y aunque trates de no verlos, te cachetean a diario. Es así. Domingo familiar. Lo más sabroso es compartir con la familia y que tu hermanito te traiga este obsequio que quién sabe de qué jardín. Desapareció. Gracias. Bienvenido, papito. Estos son los colores de Caracas. Estos son los colores que conquistan y enamoren. Así es el crepúsculo en Caracas.